Una gran aventura por diversos aspectos y momentos de las culturas prehispánicas de México, sobre todo la Azteca, es lo que entrega el músico investigador Aloxa Barreiro en los tres espectáculos que tiene montados y los CDs que ha grabado. En entrevista con Notimex, el artista habló sobre el estado que guarda la música prehispánica actualmente. La música prehispánica tiene, yo creo que ahorita un auge muy grande. Yo empecé hace nueve años a trabajar con la música prehispánica. Yo no hago música prehispánica, yo uso instrumentos prehispánicos y me inspiro en las sonoridades prehispánicas, además de ser un apasionado en el tema. Pero la gente que dice que toca música prehispánica, para empezar tienen que ser historiadores y es un supuesto porque no hay grabaciones ni hay registros reales de, sino hay instrumentos que te invitan a ciertas sonoridades, a ciertas escalas, a ciertas rítmicas. Entonces, yo no me considero que soy un músico de música prehispánica, sino que uso los instrumentos prehispánicos en el 2019 para ver hacia dónde nos lleva. Aloxa Barreiro consideró que los tiempos que corren son ideales para rescatar los sonidos mexicanos. Yo creo que es un momento muy bueno para ver qué hay en México, para apoyar lo hecho en México, para rescatar los sonidos mexicanos, para rescatarnos como mexicanos. Durante la charla, Barreiro hizo referencia a la producción atemporal que realizó a dúo con el jazzista Alex Mercado en 2018 y los proyectos para este año. Este año pinta muy interesante, tengo muchísimas invitaciones, tenemos invitaciones a Europa, tenemos invitaciones a Estados Unidos, el año pasado estuve tres veces en Estados Unidos con diferentes proyectos. Tenemos ahora con el nuevo disco, con Alex, pues creo que se están abriendo puertas muy interesantes, con Prehispánica Electrónica pues no paramos. Este año es un año de ajuste, yo creo que el año pasado fue un año de mucho movimiento, el cambio político, yo sentí un desajuste el año pasado, que creo que es un año de este se está acomodando, entonces vienen muchas cosas muy interesantes. Con información de Juan Carlos Castellanos e imágenes de José Luis Leone, Notimex.